Compañeros, muy buenas noches. Les doy la bienvenida a nuestra segunda transmisión de la sesión sincrónica de nuestro módulo argumentación, en la cual, además de hacer comentarios acerca de mis observaciones en la primera semana, también vamos a hacer algunas aclaraciones, especialmente en lo que se refiere a las actividades integradoras. Gracias. Quisiera iniciar felicitándolos. Prácticamente todos han entregado trabajos de muy buena a excelente calidad. Creo que prácticamente nadie ha bajado de ese estándar, lo cual me da muchísimo gusto. Me siento muy entusiasmado de revisar trabajos que desde un principio queda claro que hay un trabajo de análisis, un trabajo de reflexión detrás de su elaboración. Y eso de alguna manera me motiva. Ha sido muchísimo trabajo porque, como les comentaba en el mensaje de esta mañana, prácticamente la mayoría de los trabajos se concentraron el fin de semana. Y bueno, el fin de semana, aparte de tener que cumplir a veces con compromisos sociales, también estoy estudiando alemán. Entonces, bueno, varias cosas que se atraviesan, que no me permiten avanzar como quisiera. Pero bueno, estamos tratando de hacer lo más que podemos durante el día. Y coincide precisamente que hoy martes es uno de los días más complicados que tengo porque prácticamente no tengo ni una sola hora libre. Si ustedes se fijan, la hora de retroalimentación en la mañana, cuando les evalué sus actividades o la hora del mensaje, cuando se los envié, pues eran prácticamente las 5 de la mañana, ¿no? Y de las 5 hasta este momento no hemos parado un solo instante. Pero bueno, hacemos lo que nos gusta, lo que nos entusiasma y estamos aquí con dificultades, pero con el mejor de los ánimos para seguir adelante. Muy bien, compañeros. Pues entonces, habiendo dicho eso, les transmito pantalla para tratar de hacer efectivo nuestro tiempo en la medida de lo posible y que la sesión llegue a durar no más de una hora, como es normalmente nuestro objetivo. Muy bien, pues no hay plazo que no se cumpla y estamos llegando a nuestra sesión sincrónica, increíblemente después de una muy, muy intensa, pero muy, muy constructiva semana, en la cual nos hemos introducido, digamos, a la argumentación crítica después de todos estos módulos en los cuales hemos aprendido a construir argumentos, en los cuales hemos aprendido a redactar, en los cuales hemos visto diferentes perspectivas. Ahora estamos profundizando en estos argumentos de manera que nosotros seamos capaces de redactar un trabajo de investigación. Con los criterios de validación o los criterios académicos mínimos. En esta semana, compañeros, vamos a retomar la investigación que hemos realizado la semana pasada y así como también algunas de las fuentes. En este sentido, quiero sugerirles varias cosas. Primero, compañeros, por ahí me encontré un artículo que me puse a documentar acerca de la Wikipedia y una vez más les insisto por ahí, si tengo oportunidad les voy a compartir dos o tres artículos por qué la Wikipedia es una página, como normalmente les digo, no es como que la satanice, no es como que sea lo peor del mundo, como de hecho para algunas personas no es. La Wikipedia es muy útil cuando tenemos dudas cerca de algo y nos saca de algún apuro o nos saca de alguna duda, pero cuando se trata de fundamentar un trabajo de investigación, compañeros, páginas como monografías, punto com, como Wikipedia, como definición, punto de, etcétera, no son las fuentes ideales. ¿Por qué motivo? Porque carecen de la profundidad y carecen de los criterios mínimos para que nosotros podamos sostener un punto de vista. Entonces, en este sentido, a algunos de ustedes les he hecho la sugerencia de cambiar algunas fuentes también. Fuentes que tienen una clara tendencia ideológica o religiosa, tampoco son muy recomendables. De esto vamos a hablar un poquito más a detalle en otro momento cuando les hable de las sugerencias de la semana, pero recordemos nosotros que al hacer nuestra investigación no estamos partiendo de una respuesta preestablecida. Es decir, si voy a hablar de las drogas, yo como investigador me voy a acercar al problema con ojos completamente nuevos, como si fuera a hablar de algo que nunca en mi vida había escuchado de eso y me acerco con una genuina actitud, con un genuino interés, con una genuina curiosidad de conocer la respuesta. No voy yo en la mente pensando, ah, si voy a demostrar por qué las drogas son malas. Yo voy a demostrar por qué tal teoría está incorrecta. No, no vamos a partir de una respuesta preestablecida. ¿Por qué? Porque nosotros solitos nos estamos tendiendo una trampa. Y en realidad nuestra investigación no hace una pérdida de tiempo. Y al final del día eso es lo que hacen los vendedores. Los vendedores lo que hacen es, y de hecho lo están viendo ustedes en el módulo, y el vendedor parte de la idea de que su producto es lo mejor y que es preferible al de la competencia. Y con base en eso realiza la publicidad. Nosotros no estamos aprendiendo a hacer publicidad absolutamente de nada. Si alguien en particular, compañeros, se siente especialmente involucrado en su tema de cualquier modo, ya sea porque tiene algún familiar directamente que está sufriendo esa circunstancia que ustedes están tratando de describir, ya sea porque ustedes mismos están bajo esas circunstancias que ustedes están tratando de describir, ya sea porque emocionalmente existe ahí un elemento del trabajo que no les permite investigar con claridad y con auténtica curiosidad y afán de saber, es mejor cambiar de tema, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo me voy a poner a investigar acerca de la corrupción, como de hecho un compañerito lo está haciendo, ¿sí? Y yo mismo he sido víctima de corrupción y yo parto de la idea de que todos los gobernantes y que todos los políticos y que todos los funcionarios y que entonces yo mismo me estoy teniendo trampas. Porque a lo mejor resulta que ese funcionario específicamente que me atendió es corrupto. Pero probablemente los otros no lo son. Pero si yo hago una investigación bajo uno de estos efectos, digamos, emocionales, o yo personalmente me veo involucrado con el tema, es muy probable que mi investigación sea tendenciosa. O sea que yo ya tengo una ideología, yo ya tengo una creencia, yo ya tengo un punto de partida y lo único que hago es demostrarte o tratar de convencerte de que yo estoy bien y que tú estás mal. Y no, realmente un investigador lo que dice, bueno, yo creo, y para eso está la hipótesis precisamente, yo creo que el cigarro no hace daño. Como de hecho ocurrió en los años 60's, cuando apenas estaban empezando a investigar los efectos del tabaco, se tuvo que hacer mucha investigación para poder concluir lo que probablemente se sospechaba. Pero a lo mejor alguien partió de la idea o de la hipótesis de que el tabaco no era dañino y terminó encontrando lo contrario, terminó encontrando que era sumamente dañino. Y bueno, el investigador auténtico, el investigador honesto, dice, bueno, yo creía esto, pero al final terminé por encontrar estos otros resultados, ¿de acuerdo? Porque nuevamente, si no, nada más nos estamos engañando a nosotros mismos. Lo digo por esta cuestión de retomar las fuentes que citamos o, como les he hecho a las observaciones, será importante cambiar algunas de ellas. También vamos a hacer una lectura crítica de nuestras fuentes. En un primer momento, compañeros, y fue parte también de la intención del ejercicio anterior, de la actividad integradora número 2, que ustedes hicieron la lectura exploratoria. Lectura exploratoria se entiende como esta lectura, digamos, rápida, superficial, como para que ustedes decidieran, bueno, creo que esta fuente me va a servir, creo que esta no me va a servir. Y ustedes lo hicieron con algunos criterios que expresaron el derecho en sus propias actividades. Pero ahora vamos a hacer una lectura crítica. Es decir, vamos a hacerla con mayor profundidad, cuestionando cada uno de los argumentos que se nos ofrecen en dichos textos. También vamos a concentrar nuestra información en una tabla, de manera que vamos a organizar mejor nuestras ideas para tenerlas más en claro y evitemos otra vez caer en estas trampas o caer, digamos, como en estas premisas apresuradas o en estas conclusiones apresuradas, porque yo ya estoy partiendo de una idea preestablecida, ¿de acuerdo? Y finalmente vamos a reflexionar también sobre nuestra postura acerca del tema que estamos investigando. Y como les recomiendo y como les mencioné desde hace unos momentos y como voy a seguir insistiendo, es importantísimo tomar distancia de nuestro tema. No dejar que me afecte emocionalmente, que no me afecte psicológicamente. ¿Por qué? Porque desde el momento en que yo ya me veo involucrado y parto de que yo estoy bien y los demás están mal, y yo voy a demostrar que los demás están mal, solito me estoy tendiendo una trampa y desde el principio mi investigación va a estar viciada. Va a tener una cierta tendencia. ¿De acuerdo? Muy bien, compañeros. Entonces, bueno, esta es nuestra introducción a nuestra semana. Vamos a continuar con nuestra agenda semanal. Como les mencionaba, para mí es de alguna manera un compromiso que tengo con ustedes el poder hacer un repaso rapidísimo de los recursos. Se van a dar cuenta que esta semana los recursos son menos, pero son más densos en cuanto a contenido y en cuanto a profundidad, por lo cual les recomiendo revisar cada uno de ellos. Entonces, para el día de ayer, o sea, para el lunes, se nos recomienda comenzar revisando los recursos argumentación, a favor o en contra, tipos de argumento, elementos y estructura de una argumentación, así como criterios de evaluación. También se nos recomienda realizar la actividad formativa, tipos de argumento. Y, finalmente, para el día de ayer, si nos ajustamos a la agenda, debimos haber participado por primera vez en el foro de clase, tipos de argumentos. Para el día de hoy se nos sugiere retomar nuestra investigación de la semana anterior, así como realizar la actividad integradora 3, premisas y argumentos. También se nos sugiere revisar las participaciones de nuestros compañeros en el foro de clase y comentar por lo menos una de ellas. También se nos invita a revisar el recurso falacias. Muy interesante, por cierto, terminé comprando el libro que se nos sugería. Y participar por primera vez en nuestro foro de debate, tipos de falacias. Veo, sin embargo, que ya muchos de ustedes han participado, lo cual me da mucho gusto. Por cierto, también no quiero perder la oportunidad de felicitarlos a todos por la calidad de participaciones que están haciendo en los foros, que ha sido excelente en general, ha sido buenísima, muy, muy buena. Estoy por terminar, por cierto, compañeros, de revisar de acuerdo a lo que les puse en el mensaje en la mañana. Estoy por terminar el foro de clase. Han sido días maratónicos, días muy pesados, por que les digo que se me atravesó. Hay un par de compromisos el fin de semana que ya no me prometieron avanzar como quería. Y, bueno, resulta que lunes y martes también son los días más pesados que tengo en mis escuelas y apenas me vengo desocupando. Sin embargo, estoy por terminar ya de evaluar el foro de clase y, en general, he quedado con una excelente impresión de cada una de sus participaciones. Para el día jueves, para pasado mañana, se nos invita a revisar las participaciones de nuestros compañeros en el foro de debate, así como comentar la participación de al menos tres de ellos. Para después, retomar el análisis realizado de la actividad integradora 3 y realizar la actividad integradora 4, denominada Organizar nuestras Ideas, en la cual se nos va a pedir, bueno, vamos a hablarles un poquito más adelante, un esquema en el cual vamos a poner las ideas principales de manera que tengamos más claros nuestros pensamientos. Y, finalmente, el viernes, se nos invita a reflexionar los puntos de vista expuestos tanto en el foro de clase como en el foro de debate y hacer una tercera y última participación a manera de conclusión con base en todo lo que se compartió dentro del foro. Muy bien. Ahora sí, compañeros. Antes de iniciar con las actividades integradoras, he puesto una sección sobre la elección de nuestro tema. Varias cosas que he observado yo en sus primeros envíos de la semana pasada. Creo que todos, o la gran mayoría de ustedes, corrijo, tiene más o menos claro lo que quiere investigar. Digamos que uno de los primeros retos que enfrenta el investigador es delimitar. Por ejemplo, si mi tema o mi área de interés es la explotación sexual, así como tema, es muy ambiguo, es muy amplio y es sumamente general. lo cual quiere decir que es fundamental que yo escoja un área de todo ese microuniverso llamada la explotación sexual para poderla observar con detalle. Una de las variables más importantes que tiene que tener en cuenta un investigador, compañeritos, es el tiempo, el factor tiempo. Y tiempo, compañeros, es lo menos que tenemos porque estamos haciendo un recorrido express de cuatro semanas de las cuales, por cierto, ya no menos quedan tres. Entonces, si ustedes escogen un tema tan amplio como la explotación sexual, definitivamente no nos va a ajustar el tiempo. ¿Qué les parece si mejor decimos, bueno, la explotación sexual en tal municipio, por ejemplo? Y aún así me parece muy grande. Incluso podríamos decir la explotación sexual en menores de 20 años y mayores de 18 en tal colonia. Bueno, ya tenemos un poco más delimitado. Hay que pensar en términos sencillos. La intención, compañeros, de este módulo no es que salgan unos expertos e investigadores, sino proporcionar las herramientas para que ustedes en un futuro y más adelante, especialmente aquellos que están planeando ir a la universidad, tengan los elementos suficientes para poder hacer una investigación de calidad. Pero ahorita, como un ejercicio de bachillerato, no nos piden que encontremos ni descubramos el hilo negro. Lo único que tenemos que hacer es un ejercicio a través del cual nosotros vamos a poner en práctica nuestras habilidades argumentativas para poder dar un fundamento a un determinado problema. Por eso yo les pongo aquí en la presentación que uno de los primeros requisitos es guardar la objetividad. Como les mencionaba hace un momento, es sumamente importante tomar distancia de nuestros problemas, no involucrarnos emocionalmente en ellos, porque desde un principio si yo parto, insisto, si yo parto de una respuesta preestablecida desde un principio, mi investigación va a estar viciada. Evitar afirmaciones categóricas, por supuesto, absolutamente, de ningún modo, todo tipo de, este tipo de afirmaciones, repito, si por ejemplo, si por alguna razón a mí me asaltaron, ¿sí? Y me robaron mi automóvil porque de hecho así fue. Yo recuerdo que en el 2016, el año pasado, me robaron mi automóvil. Justo el primer día que comencé a trabajar en la prepa en línea, lo recuerdo perfectamente, fue un 5 de junio, ¿cómo olvidarlo? Si yo a partir de ese evento justo me pongo a hacer una investigación acerca de la inseguridad en México y parto de que la colonia en la que vivo es sumamente insegura y parto de que los policías están coludidos y empiezo a hacer yo solito un montón de conclusiones a partir de ideas que yo tengo o de impresiones personales y subjetivas, no puedo hacer una investigación adecuada hasta que tome distancia y lo vea con objetividad el problema. Pero en cualquier caso es muy importante, compañeros, evitar cosas como por supuesto que México es un lugar inseguro, como investigadores no nos podemos dar ese lujo, no estamos haciendo un artículo de opinión, no se nos está pidiendo nuestro parecer respecto a un problema, lo que se nos está pidiendo es basarnos en fuentes confiables para poder emitir un juicio argumentado y fundamentado. Por eso expresiones tales como desde luego, por supuesto, claro que sí, no se nos permiten como investigadores, ¿por qué? Porque desde un principio, repito, se nos está dando la impresión de que yo ya parto de una respuesta. México es corrupto, por supuesto que sí, ojo, no hemos investigado todavía, no hemos hecho todavía una investigación a fondo, no hemos hecho lectura crítica de nuestros textos, entonces no partamos, compañeritos, aunque pueda tener toda la evidencia, aunque pueda tener toda, todas las indicaciones, todos los, todos los, ¿cómo puedo decirlo? Todas las impresiones de que mi respuesta es la correcta, no llegar a conclusiones. ¿Por qué, compañeros? Porque eso se llama prejuicio, recordémoslo, y se llama prejuicio porque antes de tener la evidencia, yo ya estoy emitiendo un juicio, ¿de acuerdo? Y por eso les pongo aquí también evitar las opiniones personales y no partir de respuestas preestablecidas, preelaboradas, creencias personales, recordemos nosotros que el racismo no es más que eso, no es más que un prejuicio y una idea preestablecida, todos los mexicanos son unos violadores y unos criminales, como decía el presidente electo de Estados Unidos, que parte de un prejuicio, ciertos latinoamericanos y no todos de ellos son mexicanos, por supuesto, son violadores, por supuesto, pero también muchos blancos también son violadores y muchos afroamericanos también son violadores, pero no puedo yo hacer una afirmación sin tener los datos duros en la mano, producto de una investigación exhaustiva y de una lectura crítica, evitar temas, como les mencionaba, en los cuales nosotros estemos personal o emocionalmente implicados. Sí, sí, es verdad que se nos pide hacer una investigación acerca de un problema de nuestra comunidad, pero bueno, una cosa es hacer una investigación acerca de nuestra comunidad y otra cosa es querer mandar a la hoguera a todo mundo porque yo me había afectado por una cosa. Recordemos que como investigadores nos vamos a acercar para tratar de entender mejor ese fenómeno, ¿de acuerdo? Sin perder de vista nunca, compañeros, algo que les he insistido desde el principio, la delimitación. Si yo voy a investigar, por ejemplo, acerca de la inteligencia humana, bueno, la inteligencia es un tema muy amplio, pero ¿qué tal, por ejemplo, las inteligencias múltiples y su aplicación en la primaria Justo Sierra Méndez del municipio de Zapopan, Jalisco? Entonces, yo ya mi universo lo he acotado nada más a un pequeño sector de manera que mi problema se vuelve manejable. Y para mí, como investigador, es muy fácil atajarlo de esa manera. Muy bien, voy a hacer una pequeña pausa, compañeros, de la presentación para irme al chat. De manera que mi problema se vuelve manejable. Perdón, lo tenía activado el audio. Gaby Trejo, muy buenas noches. María Elizabeth, buenas noches, bienvenidos todos. Rocks nuevamente, gracias por acompañarnos. Elena Chávez, buenas noches. Jorge Correa, muy bien, lo comprendo. Muchas gracias, Jorge. Eunice Ortiz, buenas noches. Genial, genial, compañeros, les doy una cordial bienvenida a nuestra sesión sincrónica. Recordemos, compañeros, que estamos aprendiendo, todos aprendemos. Yo aprendo también como facilitador todo el tiempo y yo también pasé por este trance en algún momento. Yo tuve que hacer un trabajo recepcional de psicología, tuve que hacer un trabajo recepcional en la maestría. y no crean que los sinodales o los que critican el trabajo son personas particularmente amables, de repente destrozan cada uno de los argumentos que hacemos, nos bajan la moral de una manera terrible y pues no se trata de eso tampoco hacer lo propio con ustedes, ¿no? Nada más enfocarnos. Mi objetivo, compañeritos, es con sus trabajos que repito, la calidad de sus trabajos en realidad va de muy buena a excelente. Sin embargo, quiero ayudarles a pulir un poquito más nuestro pensamiento y hacernos conscientes a veces que nos involucramos mucho con nuestro tema o con nuestras creencias o con nuestra fe o con nuestras opiniones personales y eso a veces hace que perdamos objetividad respecto a nuestro problema, ¿de acuerdo? Muy bien. Eunice, qué bueno que te integras también. No sé, compañeros, si hasta el momento hay alguna duda, alguna inquietud, que quisieran compartirnos, algo que quisieran externar, este es el momento. Por cierto, para los compañeros que no han encontrado el chat o no saben cómo interactuar a través del chat, recuerden ustedes que para poder hacerlo, si están viendo la sesión sincrónica directamente desde la plataforma, basta con que copien la liga, el enlace de la sesión y la abran directamente en la aplicación de YouTube y ya les va a aparecer la ventanita por un lado del video y por otra parte les va a aparecer una columna en la cual pueden interactuar ustedes a través del chat. Muy bien, Jorge nos dice todo está bien, excelente compañeros, Carla, bienvenida, qué bueno que nos acompañas. Entonces continuamos con nuestra sesión y nos vamos directamente a la primera actividad integradora, premisas y argumentos. ¿Qué se nos pide entregar? Se nos pide un documento de Word en el que vamos a presentar de manera distinta el campo disciplinar, por cierto compañeros, por ahí también una cosa que estuve observando en sus primeros trabajos. Recordemos que cuando hablamos de campo disciplinar no nos referimos a química o a biología o a psicología, nos estamos refiriendo a las áreas de conocimiento y estas áreas de conocimiento finalmente son las en las cuales ustedes se van a concentrar justamente en los últimos módulos de su trayectoria escolar. Por ejemplo, si son ciencias experimentales o si se refiere a las ciencias sociales o si se refiere a las humanidades, a eso se refiere con el campo disciplinar porque algunos no pueden decir campo disciplinar biología, campo disciplinar química. No, eso no son campos disciplinares, eso son ciencias o son áreas de estudio, pero como campo nos referimos nosotros al conjunto de estas ciencias que tienen un objetivo o un método en particular, ¿de acuerdo? Entonces, se nos pide presentar de manera diferencial el campo disciplinar, el tema, la delimitación del mismo, así como las premisas y las conclusiones identificadas. Recordemos nosotros, bueno, en un momento lo voy a explicar, primero les vamos a ver qué es lo que se nos pide hacer. Primero, vamos a retomar las cinco fuentes, repito, siéntanse libres compañeros, que si en un momento dado yo les hice la observación, ¿sabes qué? Esta fuente te recomiendo que la cambies porque o bien no cumple con los criterios mínimos, por ejemplo, quienes citan blogs de compañeros, pero no sabemos la trayectoria del compañero, resulta lo mejor que el compañero, a lo mejor en un caso extremo y perdón si me veo muy, muy, muy exagerado, pero a lo mejor resulta que el compañero es un terrorista y ustedes le creen a pie juntillas lo que está diciendo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la autoridad de la persona que escribe y para eso nosotros debemos de conocer sus credenciales. No citarlo nada más, varios de ustedes en sus trabajos de repente me ponían, sobre todo en la segunda actividad integradora me ponían, ah, pues vi que el tema se relacionaba con lo que yo quería investigar y por eso los elecciones, no, ¿por qué? Porque nosotros podemos encontrar muchísima información que se relaciona con nuestro tema, pero no toda esa información es confiable. Entonces, a lo que voy es que ustedes pueden cambiar una o dos fuentes o las tres o todas, si así no deciden, siéntanse libres es decir, no les voy a quitar puntos por eso. Pero, al menos se nos sugiere retomar esas fuentes para después realizar una lectura crítica de las mismas. De manera que vamos a tratar de resolver la pregunta de investigación que nos hemos planteado. Recordemos nosotros que por lectura crítica nosotros nos estamos refiriendo a una lectura a profundidad que busca identificar las premisas de las conclusiones principalmente. Donde se nos dice y donde se nos invita a leer con mucho cuidado todos aquellos presupuestos de los cuales está partiendo el autor y que le permiten llegar a una determinada conclusión. Por ejemplo, en una clase de maestría en alguna ocasión nos explicaban que apareció una noticia. El 50% de las alumnas de la escuela militar resultó embarazada antes de graduarse. ¡Ah, caray! De entrada pareciera como un tema y un titular sumamente impactante. El 50%, estamos hablando de la mitad de las alumnas de la escuela militar resultó embarazada por uno de sus profesores antes de terminar sus estudios. Imagínense esto. pero resulta que al momento de que lo lees te das cuenta que nada más hay dos estudiantes en toda la escuela militar o al menos en esa que estaba fundamentando el artículo y si nosotros nada más nos vamos por esa información aparentemente válida decimos ah, sí, es un índice altísimo cuando en realidad no más había dos estudiantes de las cuales una efectivamente se embarazó de unos maestros una de las dos que había y sí, efectivamente es el 50% no estaba mintiendo el artículo pero hay que tener mucho cuidado con el contexto y las circunstancias en las cuales el autor trata de explicarnos que ocurre el fenómeno también se nos pide identificar los argumentos y las conclusiones en cada texto dado que van a ser la base para el texto argumentativo que más adelante se nos va a pedir también de manera que nos facilitemos nosotros la vida y nuestras propias ideas se nos pide organizar la información en una tabla como esta que estamos mostrando en la cual el número de columnas puede variar dependiendo de los textos mejor dicho de renglones ustedes pueden poner todos los textos si quieran 5 es el número mínimo de manera que nosotros podamos escribir de diferentes fuentes ¿de acuerdo? pero que sean de diferentes fuentes no por ejemplo tener 5 y que 3 provengan de la misma fuente porque eso también da cuenta de que estoy perdiendo objetividad de que a lo mejor siento una cierta inclinación ideológica hacia tal diario que se inclina hacia la izquierda por ejemplo o hacia ideas socialistas y a lo mejor escojo de las 5 nada más escojo uno que piensa diferente y no tan diferente entonces se nos piden 5 con el objetivo de escoger diferentes y diversos puntos de vista de manera que me ayuden a conformar un punto de vista más amplio y no nada más un punto de vista que tienda hacia un determinado lado ideológico entonces se nos invita pues a poner todas las líneas que sean necesarias al menos 5 pero pueden ustedes poner 10 o 20 o las fuentes que ustedes hayan decidido investigar para después responder las siguientes preguntas esta parte es muy importante porque algunos de ustedes hacen unos excelentes trabajos pero se les olvida contestar las benditas preguntas recuerden ustedes compañeros las preguntas son esta parte donde los facilitadores evaluamos el pensamiento crítico así que no las omitan por nada del mundo porque esto les puede costar 20% de su calificación y las preguntas a contestar son tu postura acerca del tema que elegiste cambió ¿por qué? a lo mejor ustedes decían por ejemplo quien escoge el tema de las drogas parte de la idea de que las drogas son malísimas y que son dañinas y muchas otras cosas ¿de acuerdo? bueno pensemos en lo siguiente ¿sabían ustedes compañeros e igual si me pidieron hacer un trabajo de investigación como eso por supuesto tendría que documentarlo más a fondo pero van al menos tres fuentes diversas que me encuentro que afirma que el azúcar es más adictiva que la cocaína ¿cómo ven? el azúcar un producto que se puede encontrar en prácticamente cualquier tienda de la esquina y lo más grave que la consumen nuestros hijos y que nos la prohíben estamos hablando de un producto que además de dañino es cinco veces más adictivo que la cocaína y probablemente a nadie le había llamado la atención eso otro caso hace algunos años y más o menos derivado del mismo tema se empezaba a publicitar en los productos no sé quiénes son de los ochentas noventas sobre todo en los noventas que hubo un boom de los productos light entonces compraban un producto unas galletas y decía 50% menos grasa 80% menos grasa y cero grasas monoinsaturadas y bueno una serie de cosas contra pero lo que no les decían compañeros es que le aumentaban un montón el azúcar para que el alimento no supiera horrible si le quitaban la grasa pero le aumentaban el azúcar no sé si ustedes en algún momento llegaron a ver un producto que dijera 50% más azúcar pues no porque no les conviene y precisamente de ahí es muy importante que nos mantengamos abiertos todo el tiempo a lo mejor yo parto de la idea si las drogas son malísimas y son terribles probablemente pero que que me dicen por ejemplo de estas otras sustancias que están comercializadas legalmente y que están al alcance de cualquier niño y que de hecho el problema de la obesidad se ha convertido en un problema de salud grave para nuestro país que representa dinero que al final del día se traduce en dinero de sus bolsillos de nuestros bolsillos ¿por qué? porque se nos cobran impuestos para seguridad social entonces imagínense ustedes hospitales que están saturados de niños obesos porque comen puros alimentos chatarra pero de ahí la importancia justamente de guardar objetividad y ver la realidad como quien la ve desde la por la primera vez ¿de acuerdo? y una vez que que contestamos esta primera pregunta vamos a contestarle también por qué consideramos que cambió nuestro punto de vista así como la pregunta ¿alguno de los textos que leíste presenta argumentos en contra de tu postura? y tener la honestidad y tener el valor vaya y tener como esta humildad inclusive también es una característica importante del investigador tener la humildad y decir bueno sí a lo mejor yo pensaba esto pero me equivoqué y lo descubrí y qué padre ¿por qué? porque ya aumenté mi acervo de conocimientos y ya no vivo en el prejuicio antes yo creía esto pero la investigación me demostró esto otro ¿de acuerdo? excelente no sé compañeros me voy a dar otra vuelta aquí al chat no sé si alguien tenga alguna duda este internet se desconectó soy yo sí efectivamente este Jorge no sé si si alguien este más haya tenido problema al menos elenita nos dice que el problema al parecer es el internet el compañero Jorge Isaac bienvenido no sé si alguien por lo pronto tenga algún comentario algo que quiera compartir que no le haya quedado claro genial gracias Elena dice que ninguna duda hasta ahorita no duden compañeros si alguien tiene recuerden que no hay dudas tontas como alguien pudiera pensar híjole es que a lo mejor el facilitador ya lo mencionó no tengan pena con eso decía por ahí Siddhartha Gautama mejor conocido como Buda que es mejor aparecer como ignorante por una vez que serlo toda la vida lo que quiere decir es no tengamos pena en preguntar ¿de acuerdo? segunda actividad integradora organizar nuestras ideas ¿qué se nos pide? se nos pide otro documento en el cual vamos a integrar un esquema que refleje la organización de la información que investigamos y las ideas que van a dar fundamento a la investigación ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a retomar los argumentos y las conclusiones que identificamos en la actividad integradora 3 hagan de cuenta que ¿qué es lo que estamos haciendo? imaginen ustedes que se nos da un lego y se nos pide que desarmemos este lego que identifiquemos las piecitas que identifican a este lego y después nos piden clasificar estas piecitas a lo mejor por color o por tamaño o por tipo de pieza de manera que tengamos claro cómo es que se construye el todo a partir de la parte entonces nos pide retomar los argumentos y las conclusiones para después identificar las ideas principales y las ideas secundarias que nos parecen más importantes para contestar nuestra pregunta de investigación y de esta manera sustentar nuestra hipótesis recordemos compañeros que si alguien a lo mejor y eso también como esta materia yo también la doy de manera presencial y manera presencial se llama metodología de investigación hay algunos compañeros que tienen por ahí la preocupación de decir híjole que tal si mi hipótesis resulta falsa el profe me va a reprobar o me va a bajar puntos no para nada ya sea que su hipótesis resulte verdadera o su hipótesis resulte falsa si ustedes han hecho un buen trabajo de investigación no tengo por qué bajarles puntos ¿por qué? porque al final aprendieron y eso es lo importante de eso se trata la investigación de producir conocimiento objetivo que no nada más se basa en una creencia o que se basa nomás en una corazonada o que se basa en una mera impresión o en una opinión después después en un tercer paso se nos pide sintetizar y ordenar de manera coherente y lógica nuestras ideas principales para distinguirlas de las ideas secundarias y los detalles y recordemos nosotros que al final los detalles no son más que diferentes elementos que soportan o le dan fundamento o ilustran inclusive nuestras ideas principales pero nunca perdamos de vista pues cuáles son nuestras ideas principales cuáles son las ideas secundarias derivadas de las anteriores y cuáles son estos pequeños detalles que nos ayudan a fundamentar las ideas principales después se nos pide elaborar un esquema de hecho ahorita vamos a ver un ejemplo de hecho uno de los que más les recomiendo y los invito a ver la presentación tipos de esquema en ScribeD donde vamos a ver varios ejemplos pero yo en lo particular en un instante les voy a compartir uno que me parece uno de los mejores y más fáciles que ustedes pueden elaborar de manera que podamos analizar los elementos que integramos en este esquema para después responder las preguntas ¿has investigado suficiente acerca del tema de investigación? ¿tus conocimientos acerca? y ahí es lo es lo importante si ustedes compañeros no delimitan su tema si ustedes dicen la prostitución infantil y así lo dejan de ese tamaño el tema tiene que investigar 75 mil fuentes diferentes ¿por qué? porque si están hablando de la prostitución infantil en Japón en China en Argentina en México en Beirut en Afganistán en los Estados Unidos en Canadá en Brasil en Latinoamérica en todo el mundo por supuesto que tienen ustedes que consultar documentos y fuentes de todo el mundo en cambio como les digo si ustedes hacen su problema chiquito lo hacen pequeñito y lo hacen manojable y lo desmenuzan de manera que les quede un problema perfectamente comprensible perfectamente delimitado entonces cinco fuentes seis, siete fuentes serán más que suficientes para investigar por ejemplo un tema perfectamente bien delimitado y muy interesante el compañero que vive aquí en Guadalajara y que dice y que además yo como habitante de la zona metropolitana de Guadalajara también este me pareció que mereció una investigación al respecto las inundaciones las benditas inundaciones que es un problema que aqueja aquí a los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara cada temporada de lluvias yo cuando me vine a vivir aquí hace no mucho hace cinco años me vine aquí a vivir a esta bella ciudad pensaba bueno yo venía de una región semiárida por no decir áida completamente allá mexical y baja california donde la lluvia es todo un evento porque prácticamente me vengo yo a vivir a Guadalajara y yo pienso en mi fuero interno pues los tapatillos después de todos estos siglos después de que fundaron la hermosa ciudad de Guadalajara deben estar acostumbradísimos a la lluvia pero resulta que no resulta que llueve y la ciudad se para se pone de cabeza completamente y nadie sabe qué hacer no todo todo se trastorna se vuelve un tráfico terrible y el compañero dice yo he observado todo esto y quiero ver cuál es la causa de las inundaciones si una mala planeación urbana si la falta de calidad de los materiales si las políticas públicas deficientes de nuestros políticos por ejemplo de nuestras autoridades si de la falta de presupuesto cuál es el origen de las benditas inundaciones en la ciudad de Guadalajara entonces tenemos un tema pequeñito que no exige investigar más de cinco fuentes probablemente con cinco sería suficiente claro que si nos queremos ir muy a fondo bueno pues ya hacer una investigación incluso hasta de años otra de las preguntas que se nos se nos invita a responder es los conocimientos acerca del tema nos permitirán contestar la pregunta de investigación por eso les he dicho que se enfoquen en un solo aspecto por ejemplo si hablo de inteligencia y hablo de aprendizaje y hablo de memoria y hablo del sistema educativo a lo mejor dicen pues sí como que todo me suena que tiene que ver y sí probablemente tenga que ver pero cada uno de esos elementos que acabo de mencionar compañeros se dan de cuenta que es como un micro universo y cada uno de esos elementos es como una investigación por sí misma el sistema educativo mexicano o la inteligencia o la memoria o la calidad educativa o las estrategias docentes pero tengo que enfocarme de otra manera me va a quedar tan amplio que voy a no voy a poder responder siquiera a estas preguntas nuestros conocimientos acerca del tema me van a permitir no porque ni siquiera he dominado el tema de memoria cuando ya estoy introduciendo la variable sistema educativo mexicano y después hablo de las estrategias docentes y después hablo acerca de la falta de recursos de los estudiantes y después y me voy por las mil ramas no que pueda tener un problema finalmente se nos pide subir a la plataforma nuestro archivo con el nombre como normalmente lo hacemos apellidos guión bajo nombre guión bajo m5s2 guión bajo organizar ideas aquí está el ejemplo del cual les hablaba que analizando los diferentes tipos de esquema que se nos brindan en esta presentación la cual les sugiero que vean de principio a fin creo que esta es la manera más fácil finalmente si ustedes quieren poner un mapa conceptual si quieren poner ustedes un diagrama también conocido como de pulpo si quieren ustedes poner el cuadro sinóptico si quieren hacer ustedes como el diagrama de flujo pueden hacer lo que ustedes consideren conveniente compañeros mi sugerencia sin embargo es un esquema como este porque es más o menos claro tenemos por ejemplo nosotros otra vez el tema de las inundaciones en Guadalajara idea principal uno las inundaciones en Guadalajara se deben a la mala planeación urbana idea principal dos el mal manejo del presupuesto no permite hacer una buena inversión en materiales de calidad idea principal tres las malas administraciones no han permitido resolver este problema por poner un ejemplo estoy improvisando y por ejemplo de la primera las malas políticas públicas y ustedes pueden poner en la administración de tal según se demostró tal 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 y las decisiones que se tomaron tal y la consecuencia fue tal y ahí es donde van los detalles de acuerdo en la idea principal dos la falta de presupuesto de acuerdo a la investigación realizada el presupuesto que se le asignó a la ciudad de Guadalajara fue tal 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 cuando en realidad un material para cubrir tal zonas tal 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 y por eso se prefirió invertir en materiales de mala calidad que hace que las calles se llenen de baches y por eso precisamente se dan estas inundaciones y para esto por ejemplo tenemos nosotros el cruce con tal y tal y ahí vienen los detalles entonces esto creo que les puede facilitar mucho la organización de sus ideas en cuanto a la realización de los esquemas bien ahí están nuestras dos actividades integradoras vamos rapidísimo a los dos foros antes de que se nos acabe el tiempo en el foro de clase vamos a leer un artículo y vamos a identificar argumentos deductivos y no deductivos me preocupa un poquito que esto quede claro creo que se explica muy bien en las actividades pero bueno se los voy a poner de una manera más sencilla el argumento deductivo compañeros es cuando nosotros partimos de un principio general o universal y lo aplicamos a situaciones particulares es el clásico ejemplo de la clase de matemáticas o la clase de física donde el profe primero nos da la fórmula y después nos dan los problemas si por ejemplo si nos dicen que que la velocidad es igual a distancia sobre tiempo por ejemplo y es una fórmula dicen aprendas esta fórmula velocidad es igual a distancia sobre tiempo bueno y después se nos dice si un automóvil recorre 100 kilómetros en 30 minutos cuál es la velocidad a la cual iba ese automóvil entonces ustedes ¿qué hacen? toman este principio universal o general que es la fórmula y lo aplican a este caso específico ese es un argumento deductivo el argumento no deductivo que puede ser inductivo analógico o estadístico se refiere a lo contrario exactamente al contrario partimos de diferentes casos particulares para llegar a una conclusión general el riesgo compañeros del argumento y no deductivo dependiendo del número de casos estudiados va a ser la fuerza con la cual yo voy a poder argumentar por ejemplo no es poco frecuente que las mujeres que tienen un novio infiel rompen con él van con otro hombre que también resulta ser infiel y luego tienen un tercer novio una tercera pareja que resulta ser infiel y concluyen todos los hombres son iguales ese es un ejemplo de una falacia o de un razonamiento incorrecto que además es no deductivo ¿por qué? porque parte de una serie de casos particulares que sin embargo no nos permite hacer esta deducción no nos permite hacer esta inferencia todos los hombres son iguales el argumento analógico sería algo así como una especie de comparación ejemplo si fui a una oficina a una dependencia del IMSS y me trataron muy mal fui a otra dependencia del IMSS y me trataron muy mal en la tercera dependencia del IMSS probablemente y subrayo probablemente puede que me traten mal eso es un tipo de argumento llamado analógico es decir yo ya fui a dos dependencias del IMSS voy a una tercera y probablemente me traten mal ¿por qué? porque como ya fui a dos ya tengo ese ese punto de comparación pero nuevamente siempre está el riesgo alguien pensará a lo mejor y con justa razón bueno en qué tal si hay si me tratan bien ese precisamente es el riesgo del argumento inductivo o al menos el argumento no deductivo que a veces nosotros establecemos analogías y esas analogías a veces pueden ser incorrectas pero también es un tipo de argumento por eso es importante identificarlo en nuestros textos y en nuestras fuentes y el argumento estadístico probablemente que es uno de los más sólidos pero que tampoco es determinante implica un índice implica un número específico de casos a partir de los cuales se da un determinado fenómeno pero también hay que tener mucho cuidado con las estadísticas como yo les mencionaba este ejemplo que me daban en una clase de maestría 50% de los estudiantes de la escuela militar quedó embarazada durante este ciclo por alguno de sus maestros y sí les repito la estadística no estaba equivocada lo que no se mencionó es que nada más había dos estudiantes finalmente se nos pide en este foro de clase compartir nuestros hallazgos con nuestros compañeros y contestar la siguiente pregunta detonadora ¿qué elementos consideramos para identificar los argumentos como deductivo o no deductivo? de debate vamos a analizar algunas frases publicitarias un foro interesantísimo este que se nos propone y vamos a identificar falacias dentro de ellas vamos a señalar su clasificación y las vamos a contra argumentar para demostrar si es falso o verdadera recordando siempre revisar los recursos de la semana que abran sobre las falacias así que es también un elemento sumamente importante identificar en nuestras fuentes porque las falacias tienen el objetivo de aparentar una verdad de hacernos creer algo cuando en realidad es otra cosa completamente distinta y a lo mejor dentro de nuestros textos dentro de nuestras fuentes existen ocultas o veladas algunas falacias es decir tratan de hacernos creer cosas que en la realidad no son o no ocurren ¿de acuerdo? excelente recomendaciones generales nuestras fuentes compañeros ya habíamos mencionado fuentes confiables la gran mayoría de ustedes ha elegido fuentes con criterios mínimos para poder citar dentro de un trabajo académico pero otros todavía es importante guardar esta objetividad de la cual hemos tanto hablado y de la cual hemos tanto insistido leer a profundidad nuestras fuentes ¿sí? no nos quedemos nada más en la superficie porque eso de hecho fue lo que hicimos en la primera semana cuando se nos pidió una lectura exploratoria no nada más guiarnos y también se los mencioné hace un momento solo por el título o por las imágenes o sea digo ah este título me parece sumamente llamativo y me voy directamente a ese artículo tener cuidado con nuestras citas ahí donde dice referencia compañeros no nada más hay que poner el enlace si es un documento electrónico lo que hay que hacer es citar adecuadamente poniendo la fecha poniendo el autor poniendo la página o la revista en la cual y si alguien me dice profe si no tiene nada de eso solitos con eso me están diciendo y me están hablando de la calidad de fuente que están consultando yo puedo publicar cualquier cosa que a mí se me venga en gana en la red y a lo mejor un muchachito desesperado porque el profe le encargó una tarea va y copia directamente de mi blog pero quien rayos soy yo para poder opinar sobre un determinado tema por eso es muy importante tener cuidado con las citas nuestra ortografía en general ha sido buena si sin embargo por ahí se nos pasan algunos acentos también una que otro detallito ortográfico les recomiendo ampliamente revisar los materiales que tanto su tutora como un servidor hemos compartido con ustedes en los primeros días de nuestro módulo delimitar muchos de sus trabajos están delimitados unos cuantos por ahí todavía nos falta afinar otros que son muy interesantes un compañerito que habla acerca de la cultura por ejemplo indígena que me parece un tema por de más fascinante pero es tan amplio y es en sí mismo tan interesante y tan apasionante que de repente el compañero parece hablar de las tradiciones y en otras ocasiones nos habla del lenguaje la pérdida del lenguaje de nuestras culturas indígenas y en otro momento habla de las tradiciones entonces es muy importante tomar nada más un pequeño un pequeño aspecto en este problema ya sea que hable de uno que hable de otro que hable de uno más pero nada más de uno solo ¿de acuerdo? por eso es muy importante delimitar porque si no yo solito me voy a complicar la vida y voy a tener que terminar consultando muchísimas fuentes diversas y finalmente compañeros atender las observaciones que les hago que como les menciono en ningún caso es ponerles como un pie o entorpecer su trabajo ni tampoco lo tomen como un regaño ni mucho menos al contrario digamos que yo me siento con un compromiso con ustedes ¿sí? esto más que un trabajo es una cuestión de vocación me apasiona lo que hago y lo tomo muy en serio y para mí ustedes compañeros representan algo muy serio porque no nada más quiero que pasen quiero que aprendan y que adquieran las competencias necesarias porque quiero que quiero dejar huella en ustedes no quiero que este módulo les pase de noche y sí a veces esto implica tener que estarles diciendo ¿no? como quien va al gimnasio nada más a perder el tiempo a socializar y a tomarse la selfie pues bien por él ¿no? pero el quien quiere realmente trabajar y quiere realmente tener un cuerpo como el que siempre sueño y se pone en objetivo ese es el que va a tener el coach encima de él diciendo ¿sabes que estás haciendo mal tu ejercicio? tienes que hacer tus abdominales así tienes que hacer tus lagartijas así y pues no nos va a gustar ¿por qué? porque vamos a estar todos adoloridos pero cuando empecemos a ver los resultados decimos ah no pues si el coach tenía razón ¿sí? no se los está no me lo estaba diciendo nada más por hacerme la vida imposible y porque yo le caí a gordo sino porque realmente yo le estaba pagando al coach para que me dijera cómo hacer las cosas ¿sale? muy bien compañeros en términos generales es lo que yo tengo preparado para ustedes en esta sesión tenemos todavía unos cuantos minutos Eunice nos dice sobre actividad integradora premisas y argumentos realiza la lectura crítica no entiendo muy bien esa indicación sí este Eunice como les mencionaba la lectura crítica implica leer a profundidad nuestras fuentes ustedes en un primer momento en la primera semana hicieron una lectura de carácter exploratorio ¿esto qué quiere decir? que la leyeron muy por encimita bueno a lo mejor ustedes sí la leyó muy a fondo es decir ya hizo una lectura crítica una lectura crítica compañeros implica una interacción constante con el diálogo perdón una interacción constante con su texto establecer un diálogo con el texto hacerle preguntas al texto para poder identificar las premisas y las conclusiones eso es una lectura crítica la palabra crítica proviene del griego juicio al momento que llega una lectura crítica hago juicios la fuente que escogí es suficientemente objetiva está partiendo de premisas sólidas y bien fundamentadas o nada más es un artículo de opinión y como artículo de opinión pues no me sirve mucho para fundamentar un problema porque a lo mejor alguien opina que la raza blanca es la mejor de todas y las demás razas no sirven sí pero al final del día es una opinión pero si yo ya me pongo a fundamentar con argumentos sólidos entonces a lo mejor yo ya no voy a tener manera de fundamentar que la raza blanca es mejor que las demás y ese es el origen como les decía del prejuicio y ese es un problema muy grave ahorita que está ocurriendo con nuestros paisanos en Estados Unidos que muchos de esos dicen bueno pues yo que les hice no más ser latino y pues vine a trabajar y a ganarme la vida pero si partimos del prejuicio precisamente nosotros no vamos a ser capaces de trascender el conocimiento objetivo ¿de acuerdo? y eso es la lectura crítica establecer un diálogo con nuestro texto hacerle preguntas al texto desmenuzar el texto identificar las premisas del texto para poder después obtener las conclusiones no sé Unice si te confundí más o esto queda te queda un poquito más este claro espero nos lo hagas saber aquí por el chat ok nos comparte Elena yo me voy por el mapa conceptual bienvenido como les menciono no hay restricciones con el cual se sientan ustedes más cómodos compañeros por supuesto que pueden hacerlo mapa conceptual bien entonces Isaac nos dice por su apoyo me queda más claro que voy a decir gracias al contrario compañeros gracias a ustedes les digo realmente vale la pena cada inversión de tiempo cada minuto invertido en este trabajo es lo que a los profes nos motiva bueno a mí en lo particular que me motiva que hace que los desvelos valgan la pena porque si les digo se me concentraron la gran mayoría de los envíos el fin de semana y este fin de semana fue un poquito accidentado por diferentes compromisos personales ah y por cierto a manera también como de cierre que no se me inquieten mucho recuerden ustedes compañeros que los facilitadores tenemos 72 horas para evaluar un trabajo y esto que implica implica por ejemplo que los que envían un trabajo el lunes tenemos aunque parezca un poco exagerado tenemos hasta el jueves como límite los que envían el martes tenemos hasta el viernes sin embargo como parte digamos de las condiciones de la prepa en línea no se nos exige entrar el fin de semana yo en lo particular si entro ¿por qué? porque no quiero que se me junte todo el trabajo a veces entro más a veces entro un poquito menos cuando las condiciones me lo permiten pero no se me pongan ansiosos si nosotros se dan de cuenta que tenemos de un lunes hasta el día de mañana miércoles en teoría yo tendría que estar revisando las últimas actividades y de hecho me faltan las del domingo que por cierto son bastantes ¿no? así que no espero dormir mucho pero ya mañana todo tiene que estar evaluado tanto su foro de clase como sus actividades integradoras de la semana yo procuro por todos mis medios con todas mis fuerzas y por más que trato de estirar el día de no pasarme de las 48 horas lo cual hasta ahorita más o menos se ha cumplido pero bueno como les digo hoy fue un día pesado el lunes fue un día pesado el fin de semana no me favoreció mucho en cuanto al tiempo y bueno tengo todavía mañana como margen para cerrar todas las evaluaciones tan pronto cierra ahorita la sesión me voy a ir directo al foro también para retroalimentar las participaciones voy a seguir evaluando el foro de clase y mañana tempranísimo me voy a levantar para adelantarle pero antes a más tardar a las 11 de la noche ya todo tiene que estar evaluado yo con todas mis fuerzas voy a tratar de que quede evaluado lo más temprano posible pero no se me pongan ansiosos ¿de acuerdo? Jorge Correa nos dice muy bueno algo complejo de entender pero con esta sesión al parecer he percibido el objetivo del módulo y creo que corregir algunos conceptos genial Jorge perfecto te felicito porque esa es justamente la actitud del investigador de decir pero ya me di cuenta que no va por ahí y estar aprendiendo constantemente les decía yo les platicara de todas las penurias que tuve que pasar con mi trabajo de maestría pero afortunadamente ustedes y eso es lo que yo quiero que ustedes eviten que cuando lleguen a la licenciatura tengan el menor número de problemas porque tuvieron un buen módulo de argumentación Miriam nos dice tengo que ver toda la sesión lamento muy bien Miriam por supuesto que puedes verla si no te apenas yo entiendo que cada quien tiene una dinámica diferente que muchos de ustedes son papás trabajadores etcétera yo mismo a veces tengo problemas también de agenda no entre mis trabajos entre mi familia a veces como que no compaginamos muy bien pero hacemos lo que podemos y les agradezco muchísimo aunque sea estar en este ratito Eunice me quedó claro perfecto Eunice me da muchísimo gusto y bueno compañeros pues nuevamente les agradezco para mí ha sido un privilegio como siempre ha sido un placer que nos acompañen tuvimos 13 un número inusualmente alto dije nada pues son poquitos pero si les platicara a veces tengo hasta dos espectadores uno nada más tres espectadores 13 para mí es un número inusualmente alto lo cual me da muchísimo este gusto y nuevamente otra vez más me llevo una excelente impresión de todos y cada uno de ustedes les felicito compañeros por todo el esfuerzo que están haciendo de verdad lo aprecio lo valoro y los ánimos también para estar a la altura de un grupo como el de ustedes les deseo que pasen una excelente noche que descansen este Carla no hay nada que agradecer lo hago con todo el gusto del mundo de poder apoyarlos y ser parte de este sueño que tienen ustedes de terminar su prepa para mí es un placer como les digo trabajar con un grupo tan comprometido que pasen muy buenas noches compañeritos y como les digo mañana queda todo evaluado hasta luego y que tengan una muy feliz y muy reparadora noche hasta pronto hasta pronto y que la gente y que la gente se va a dar y que la gente